Pues si, pero por usted. Te amo. Pero por usted dije. Pero yo dormía hasta allá. Si, pero como estaba adentro. Cuando yo me duermo dice usted, te amo pues. Pues si no le dije yo que la amo. Pero a usted. Si. ¿Y como sabía que yo venía por afuera? No, y como sabía que estaba durmiendo. Si, Carmelito. ¿Y entonces? No me está haciendo el chivo, no está mal otra vez. No, vamos a creer eso. Ay, Carmelo. Yo por usted dije, la amo. Ajá. ¿Ya me la está queriendo hacer otra vez? No, pero a usted le dije así. No me voy a dejar ir con otra sorpresa, Carmelo. ¿Cómo sorpresa? Es que yo lo dije por usted. Aparte que lo dijo yo, la amo a Julana. Ajá, pues si solo le faltó mencionar nombre. Yo la amo, Dios. Pero a usted. Pero si todo el mundo lo sabe, Carmelo. Yo bien sabía que yo no lo decía, pero yo no lo decía. Pero yo no le dije el nombre. Pues por eso, porque no yo, quizás por eso no le dije el nombre. Yo dije así. Sí. Ah, pues bien, Carmelo. Ahora cuatro veces estaba ahí, que me van a mirar toda la gente, ¿sabes? ¿Por qué cree que está conmigo? Porque la quiero. Y entonces, ¿por qué lo andaba a decir? Que me aman, pues? A lo último. No había que ahora en la casa le ponen a gritar a usted que me ama. Vaya, estoy parado con ellos, estaba. Que ya iban. Pues sí, como ellos iban para allá. Yo ya no, que entre los ochos les traíamos dos, diez, cuatro. No sé cuántos eran. No sé cuántos eran. No sé cuántos eran. No sé cuántos eran los ochos. No sé cuántos eran los viejos locos. Dos así. Ah, bueno. Yo vi como cuatro. Sí, como cuatro. Para caminar, por los vidos que cruzan. Ah, bueno. Entonces, pues sí. Y a ellos les dije que a mi no ellos ya saben, pues. Pues sí, pero como vayan a ir, ya iban. Yo las amo. ¿Quién eran, pues? Y no rellené con Juan, pues. Ay, me lo digo porque ya en mitad no vi. No, pero le dije yo. No, pero le dije yo. Se le toquen. No, pero le dije yo. Yo las amo, le dije yo. Pero a usted. ¿Para qué piensan ellos que hay? Yo les digo también. No, creo yo. Que digan que yo a ellos lo amo. ¿Y qué deberían que querían? Que me prestara dinero. Dije que ahorita está enferma. Sí. Cuando me descarga. Y no me pudo despertar, pues, Carmelo. Sí, le fui a hablar que se estaba dormida. Y no me pudo tocar para Carmelo. Sí. Ay, tampoco, Carmelo. Mira, así le dije a mi novena. Ay, sí. Porque ahí es dormida. ¿Y cómo era que yo? ¿De la bolsa? ¿Y de dónde sacó dinero, Carmelo? De la bolsa que teníamos para ver dinero. No, Carmelo. Ese dinero no tenía que verlo tocado. Yo no lo toqué para dártelo a ella. Usted sí es abusivo, mire. Porque ese dinero está avanzado. Mire, pero yo sabía que para qué lo querían. En vez de ponerle una media. Entonces, ¿por qué lo tocó? Pues me hubiera despertado. Me hubiera movido hasta que yo me levantara. Luego, bajé por Olga, lo hice. ¿Y usted está seguro? ¿Está seguro que Olga está enferma? Ellos dicen que sí. Ay, otra vez, Carmelo. ¿Se dejó enredar usted? Ellos me dijeron que sí. Para ahí entonces. Ay, señor. De afligido. Como la queremos. ¿Y le costó? ¿Usted fue a ver que la niña está enferma? No, no. Ellos me dijeron que iba a dar dinero. Yo le dijeron que nosotros. Pero no. Bien. Y por él, Dios te la amaba. Que Dios los fría. Y los demás ya saben. Qué barbaridad, Carmelo. Pero usted no está seguro, Carmelo, si Olga está enferma. Pero ellos dicen que sí. Está llorando. Ay, yo dicen que siempre usted, Carmelo. Mire, Rene está llorando. Estaba y Juan. Ya. Una, otra le tiraba. Ay, Rene y Juan. Mira, no tengo dinero. No, Carmelo. Usted nunca aprende, pues. Pero como dice que está enferma. Ay, Dios mío. ¿Usted quiere decir que de rato va a empeñar la escritura de esta caja solo porque le dijeron que está enfermo Julano? No, pero como había confiado. Pero hubiera ido a ver usted con sus propios ojos. No, y a usted de la niña le dieron dinero. Ella me dijeron que confiara en ellos y yo confié en ellos. Aparte que no hubiera confiado en ellos. No, no confiado en ellos. No, no confiado en ellos. Todos van a cualquiera. No creas. No, no crees. No crees. No crees a quien ama. A usted le dijo. Pero acaso a mí me ha dado el dinero porque se le ha dado un par de mañosos sin respuesta. Pero como vaya es para la holguita. Sí. ¿Y usted cómo le costa que holguita esté enferma? Ya estoy llorando. Venían. Ay, sí. Para cual ellos. Sí, ahí estaban. Va de llorar. Y ese dinero y lo sacó. Pero con... Es que eso, Carmen. Ni mire. Ay, he pasado con hambre buscando monte. Para hasta darle tragar a usted por no tocar el dinero. Porque yo me iba a servir para abrir el negocio que habíamos hablado. Sí, pero recuerde que es la misma hija. ¿Y si Olga no estuviera enferma, Carmelo? Bueno, yo me dijeron que está enferma. Ay, yo me dijeron. Bueno, entonces yo ahí quedé. ¿Qué? Que se vean en un barranco. Ay, Carmelo, lo tiré. No, no me tiré porque se quedó en un barranco. Ay, Carmen. Ok. Y recuerde que es por la hija. O no es un futuro usted. Sí, yo sé que por mi hija yo soy capaz de todo. Pero me había dicho que voy a levantar a lo de mí. Pero le hablé. Ay, pero sí, se me habló. Sí se nota que me habló, Carmelo. ¿Por qué iba aquí llorando? Ah. Y no oye usted que estaba llorando. Y los 500 dólares que están a sobre esto. Los 500 dólares. No, para usted. Lo último que es. Vaya, pero lo hice. ¿Qué? ¿Por tal vez de que Olquita le piensan? Lo empobaron otra vez esos bichos. No, y no le dijo. Mucha hora sí. No, si has ido por Olquita está enferma. Y recuerde que teniendo tal vez un poquito que para el negocio. Sí, Carmelo. Pero como le vuelvo y le vuelvo a decir. Pero no sé en qué idioma lo puedo decir. ¿Por qué no fue usted con Olquita? Yo le dije que usted estaba dormida. ¿Y usted no pudo ir? ¿Y si le sabe llave? ¿Y cómo iba a sacar llave usted? Que hubiera sido doble llave. No, usted no se puede, Carmelo. Yo le pregunto la cosa. Este me sale con vos. Te estoy preguntando por qué no fue. Mientras usted no hubiera visto con sus propios ojos. No, y si la niña está enferma. Así vaya, muchachita. Pero no se lo da. Ellos me dijeron y te así lo curaron. Ah, si por bien usted con cualquier cosa. ¿Se lo convencen, Carmelo? No, es que no. No, no. Estaban llorando. Estaban mal. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes? Es lo único que usted tenía. Es poquita llave para no tener al pie. Ay, dice que no le han visto las caras de huevos todavía. Los pechos le han llevado al pie, ¿no? No, lo han llevado porque por bonito. Ay, si. Todavía desde eso. Creo que por vivo le han dado el pie. Ay, qué mal. Ay, qué mal. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Noemi. Hola, mexicano. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Y eso que anda por acá, por esta zona? No, pues usted ya ve, pues como los milagros existen. Usted sabe más que yo. Bueno, yo lo iba pasando allí, pues, por la mierda. Pero ella anda solo, mexicano. Oh, sí. ¿O ella anda solo? Bueno, no. No, no. Siempre va. Ahorita se ando solo yo. Ah, porque no vayan a ir. No vayan a sus mujeres por ahí detrás. No, pero. ¿Cómo crees? Y yo, ahí ahorita no sabe que yo. Ya por aquí estoy. ¿Y qué ando haciendo por aquí, pues? ¿Maseando? Estoy paseando, pues. Yo iba, iba de paso. Pero en eso que yo sentí un deseo. De tomarme un vaso de agua. Y yo pensando que. Ven, lo dije yo aquí. Y de la Noemi. Pues voy a pasar. Si me regalo mi vaso de agua. Ay, Dios. Pues para mí será un gusto. Ok. Entonces, pues. Si gusta, regálenme un vasito a comer. No, pues. ¿Cómo va a creer que no voy a ser tan gentil? Si usted aquel día que me vio con aquella gran necesidad. Que andaba buscando volados para comer. Imagínese. ¿Y usted? ¿Y usted cómo? No me hice el gran favor de regalarnos 20 dólares. Yo pasé feliz como 20 dólares. No es nada. Eso no es nada. Para que hubiera uno que otro mal entendido. Pero a mí me sirvieron 20 dólares que usted me dio. Así que, ¿cómo le voy a negar una taza de agua? Entonces, yo le agradezco también a usted. Sí. Por aquí tengo en esta pichinga, mire. Una vez en la cuchillita, pues. Está bien. Está bien. Pues, déjeme. Yo creo que esta vez ya ha tomado 100 pichingas, ¿verdad? Pues, fíjese que es la verdad. No, no, no. No muchas veces, pero yo creo que voy a intentar. Está limpia. Deja, tomo yo. Sí, deja, tomo yo. Está rica, va. ¿Papoco? ¿Qué agua más buena esta? Esa agüita... Esa agüita casi... De peña. Casi cristalina. De peña. Oh, qué bueno. No, pues ya ha sido un gusto volverlo a ver aquí. Pero a mí me da gusto volverlo a ver. Porque la verdad es que usted es uno de los amigos que le echa la mano a uno. Pues, sí, va. Como le digo yo. Que a usted, pues. Es una persona también que me agrada. Y su amistad fue bastante bonita. No, es lo bonito. Es una persona también pues yo. Veo. Vengo con el cielo. Donde la hay por ahí. No, pero es verdad que un vaso de agua no se le niega a nadie, me dicen. De que a mañana ya ando con sed y voy por su lugar. Yo sé que usted no me va a negar un vaso de agua. No, pues yo también soy un poco... No, pues yo... Estoy así también caballero. Eso es lo bueno. Sabe que uno de hombre pues... Puesta ya personas así, pero la verdad pues... Puesta un poco, verdad. Sí. Y a veces hay personas que le echan mano a uno siempre esperando algo a cambio. Ah, pues si va, pero que va, yo soy diferente. Ah, se le echaba que usted fue una persona mexicana. Pues si, porque en realidad, pues usted, aunque nada malo usted también está. ¿Qué está pasando aquí? No, pues nada. No, pues aquí. Que es envergonzado. ¿Envergonzado de qué? ¿De qué todavía esa pregunta? Pues si, el vaso de agua le regalamos. Pero Juan Ibalzo, allá adentro fue la pichinga le he dado. Yo creo que ya me respetaba la casa, verdad. No, si la casa es respeto. ¿Cómo cree viejito? No, cállese hombre, si yo nada más pase aquí. Yo no lo viajé a ustedes. Yo pase porque, la verdad, sentía cerca y, bueno, yo nunca pensé, pues, de qué. Con pedir un vaso de agua, yo... Ay, que un vaso de agua a nadie se le niega. Iba a molestar. Ah, no, no estaba abusando de ahí, viste. Iba a molestar. ¿A abusando? No, no estaba abusando. Yo ahí venía escondidito viendo a ver que... ¿No se esconde? No, ni los mates. A ver, ¿de cuándo viene eso? Que soy bobo. Ay, sí, yo soy la que le veo la cara a usted. Cara de bobo, mire. Pues bien. ¿A ti me ve el mexicano también? Cara de bobo, mire. Pues no, carmelito, cállese hombre. ¿Cómo cállese? Si yo ahorita... Bueno, yo... Me perdió el respeto, ¿verdad? Está en la misma casa a mí ya. ¿Cómo respeto? Pues carmelito. ¿Estamos con menos fáciles a mí? De juguete me ha agarrado. Usted está hablando palabras mayores. No nada más a mí. Ay, ¿qué es lo que le hizo además regalar un vaso de agua? Pues, pues... Eso es... Es un vaso de agua. Vaya... 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 ¿Vaya un vaso de agua? Vaya un vaso de agua. Usted lo da de corazón. Un vaso de agua. Bien estado, bien recibido. ¿Y yo ahora estoy haciendo de mexicano? Es bien recompensado. Un vaso de agua que se vea carmelito. Pues... Relájate, viejo. Ya le dice el repuesto, pá. Mire, pues... Relájate. ¿Cómo vamos a regalarse? Relájame, viejo. Tal vez en uno... Muchos así... Como que mucha se enfoca la vida. ¿Cómo la vas a enfocar? ¿Esta es mi casa? No, pues... Si usted tiene todo el derecho de hablar su... Palabra, papá, pero... ¿Quién crees que ya se le hicieron en la propia casa? Yo lo voy a hacer. No molestes. Pero yo también, este... Pues... Yo también, papá. ¿Tampoco? ¿No lo moleste, carmelito? No, pues carmelito. ¿Quién nunca lo va a hacer usted? Ya no pedí la boca fácil. Mira, pero... Ahí se pide. Ahí... Si no le va a quitar nada con la entrada adentro. Hijo, déjame, carmelito. Por favor. Yo ahorita... Me siento avergonzado, pues... No, y usted, ¿por qué, mexicano? Si usted... Ay, ya no le hago con la misma chinga mía. ¿Y qué tiene un vaso de agua? No le envía a nadie. Está bien. Oígalo, oígalo, pues... Oígalo, oígalo. Oígalo. Y esto a mí... Dígale, dijeron, pues... Me daño, o sea, pues... Porque va... Yo... No he hecho nada mal. No he hecho nada mal. No he hecho nada mal. Oye, los celos lo matan. Ay, los celos. Yo lo siento, carmelito. La verdad, yo lo siento. ¿Qué crees? Que le voy a hacer lo que usted tanto me ha hecho, no? Sí, verdad. Usted es un hombre celoso. Ya lo estoy conociendo. Ya lo estoy conociendo, viejito. A ver, para allá, usted. Ya le da, carmelito. Ya le voy a comportarse como un hombre mayor. Usted. Usted también. ¿Y yo qué? Yo paso de agua. Debo acostada ya, mire. Porque todos le han visto la cara y conmigo hay que desquitar. Yo creo que a usted ya me le está haciendo falta que haga un cafecito. Debo que sí. No, tampoco. Pero como no ha trabajado ni café, eh. Trae sin prejuicio, son ustedes dos, bebé. Déjeme decirle, viejito. Póngale a trabajar, pues. Yo dije. Tal vez dije al mexicano. Con todo respeto, pero no tiene respeto de nada. Ni educación no tiene. Yo soy un hombre honesto. Es que no tiene respeto usted, carmelito. Estoy tomando agua todo y usted viene de alzado. ¿Usted se deja callado? Ah, porque usted las hace. ¿Las hace? ¿Cree que yo se lo puede hacer? No. Usted es sinvergüenza y cree que uno lo va a hacer. Yo estoy para allá. Yo estoy para allá. Déjeme la alegrisa. No, tampoco. No. No tengo calor. No. No, no. ¿Tiene calor? No. Pues entonces. Yo no quisiera incomodarlo, pues. Lo menos que yo quisiera, pues, incomodarlo. Me disculpa, mexicano. Nunca pensé que... Dale, dale. Le está molestando, carmelito. Callado ya. No. Cálmese, carmelito. ¿No le da vergüenza a un mexicano callándome a una mujer? Estoy en mi casa. Pues sí, pero a una mujer no le trata así. ¿Cómo no? Es su señora. No le da vergüenza. ¿Y está hablando de respeto? Digo yo, ahorita ya es todavía su señora. Está hablando de respeto, dice. Y usted no la cuida. No se sabe, pues. Las cosas cambian. Casi de pronto cambian. La sinvergüenza va mexicano. ¿Eh? Le ven cara de bobo. Le ven a uno. No, si le han visto la cara de viejo. Por ahí los que vinieron. Yo no es que sea que me la quiera llevar de listo. No, tampoco. Yo solo le digo a usted como un consejo, pues. Las mujeres hay que cuidarlas. Porque a uno se la descuida. Esa mujer nunca se sabe. ¿Cómo me está indicando ahí? Que se la va a llevar? Alguien es como la que le ganó caro. No. Se han puesto un poco raras. ¿Cómo? Me ha visto, pues. Y como usted, hombre. No deje de tanto celos, hombre. ¿Cómo celos? Viendo la verdad. Fáltate, Carmela. Acá me llevan el monte como la llevo a usted para algún día. Platicando ahí. Que se abraza. ¿Quiere que pueda piensa el mexicano? Usted lo dice porque le quitó la primera mujer. Me quita la otra, me dijo. ¿Sí o no? Quiero decir que usted está más que con el mexicano quiere irse. No, porque no estoy con él todavía. Bueno, bueno, bueno. Es un desir, acá en nuestro lugar. Calmémoslo, calmémoslo. ¿Cómo calmémoslo? Estoy en mi casa. Yo estoy calmadito. Estoy calmadito. Estoy en mi casa. Pues, ¿qué es la razón? Que yo aquí nomás lo estoy incomodando. Y también ganó el mito porque... Pero hagan mil disculpas, mexicano, por la actitud de Carmelo. La verdad que... Que siento muy bien, pues, también. Una actitud, no? Sí, que ahí yo vengo. Es desesperante. Sí, que ahí yo vengo. Es desesperante. Pero si él... Él se lo venía en vaso guiado. Y yo con mucho gusto lo estaba hablando. Sí, pero yo... Pero no creo que usted viniera así. ¿Cómo es el mexicano? Sí, porque no va a ser que le dé migraña desde la Corea. Este hombre ya está bastante agitado. Déjeme. Ay, hermanito, ¿sabes? Pero usted llegó. Bueno, pues, entonces... Un gusto de Carmelo, ya un señor, ya. Ay, me disculpa, no es mí. Ya sabe, pues, cuando guste puede venir. Que con un vaso guiado no se lo voy a negar. Sí, me lo voy. Tal vez a la próxima haga cafecito, pues, tal vez... Entonces, pues, me voy ya, pues, porque ya no quiero... No hay problema ni nada. Vaya, más, a los mexicanos, es un gusto. Vaya, más, que le vaya bien. Vaya, bien, los mexicanos. Yo no estaba de puta allí atrás. Con respeto, porque Spider-Man le decía así, ¡Saluda a los mexicanos! Así le saluda un beso. Beso de mejilla. ¿Sí? No se lo sobrepasas. Me voy a ir. Estamos. Clarito, vayas por las sombras. ¡Gracias!